Hola, otra semana más que abro mis sobres de cromos la semana pasada me tocó este cromo de Sasa que al pegarlo vi que aquí hay una imagen igual porque aquí pone, rodea con un triculo las 5 diferencias yo todavía no lo he hecho, lo haré después porque no quiero que veáis donde están las diferencias para que lo hagáis vosotros solitos y mirad también aquí, con los cromitos de la semana pasada y uno que ya tenía pegado de la anterior mirad, ya he conseguido tener todos los cromitos de aquí que son 6 cromos con todos los fantasy esta actividad sí que la he hecho que es colorear los círculos con color rosa y las estrellas con color amarillo y luego hemos hecho el bordecito de todos los corazones y mirad que chulo que ha quedado y ahora sí, venga, voy a abrir mis 5 voy a abrir mis 5 sobres de cromos a ver, empezamos con el primero pero lo primero de todo, suscríbete al canal y así podrás ver muchos más vídeos que tenemos que te van a encantar así que no esperes más y suscríbete dándole al botón de suscribirte aquí tenemos el primer sobre y mirad que chulo ay, aquí está Pon, con su mascota ay, esa tiene purpurina este creo que sí que me ha tocado ay, aquí está Mel, mirad que chula también, que bonita ay, que chulo, con su mascota que aquí está el doctora bueno, luego los pego aquí en el álbum a ver, voy a coger otro sobre venga, este y el ala a ver, vamos a ver de momento creo que solo me ha tocado uno rep a ver, porque luego hasta que no los vaya a poner ay, mirad que graciosa aquí está Dina, con su mascota uy, otro tutti frutti yo le daría un sorbito a ese batido que se está bebiendo que rico tiene que estar y aquí está nuestra Dini y aquí está otra vez Dina con su mascota que monos que son todos a ver, a ver, que sigo, que sigo abro este de Dreamy a ver a ver que lo saco y aquí está Dreamy con todo esto de purpurina todo esto de brillantina esta sí que la tengo a Repe a Grace, a Grace la tengo a Repe a esta no la tengo a Repe y mirad, esto es de la parte que hacemos varias con varios colmitos rellenamos unas cuadrículas enteras y aquí está Dottie, que mona a ver, mi cuarto sobre de cromos venga, a darnos pristita a ver quién viene en este cuarto sobre ay, aquí está Hanna aquí está Hanna, Fantasy, que chula Mel, con el guiñándonos un ojo otra de las que, una Fantasy cuando entra por el portal mágico que se le pone en su pijama Fantasy ay, y otro trocito a ver si ya lo relleno también ay, aquí está Lea que mona con su pelo de purpurina y a ver, y ya voy a abrir el último sobre de cromos a ver vamos a ver aquí está Gina y Feli las Fantasy ay, aquí está el kiwi ay, otro trocito a ver si lo he conseguido rellenar del todo ay, qué guapa que está aquí Casey y aquí está Kami y este es el otro bueno, pues yo creo así echando un ojillo rápido rápido, rápido, rápido creo que solo me ha tocado repetir a Grace esta dudo dudo si me ha tocado Nelly repetida Nelly no sé si me ha tocado repe la dudo pero los demás creo que no los tengo así que estoy súper, súper, súper contenta porque creo que solo me han tocado dos repes y hasta ahora solo tengo cinco cromos repes y me encanta que ya se vaya rellenando todo mi álbum poco a poco os iré enseñando el álbum como se vayan rellenando las páginas hasta el próximo vídeo un besito muy, muy grande un besito muy grande un besito muy grande